¿Eso parece? Hola y bienvenidos fans del VIAGAME Soy Leviator y estamos aquí En... El puto parchís Es que no hay Mucho más que decir, estamos jugando al Puto parchís ¿Habéis visto lo que llevo encima de mi cabeza? ¡Ah! ¿Qué soy yo? ¿Habéis visto lo que llevo encima de mi cabeza? Claro, como tú eres oro, aquí no ¿Eh? Joder, macho Brian, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas has estado jugando a esto? Confiesa, confiesa Demasiada ¿A lo largo de tu vida? ¿Cuántas horas? Hola, no Hola, me llamo Julujú Y quiero que me respeten el nombre ¿Quién soy yo, por cierto? El amarillo El amarillo, tonto Que te toca aquí, a ti, que muevas Que te he dado Ya no puedes pasar Muchachos, yo soy más de boca Yo soy más de boca Yo soy más de boca Saco ficha Toma Es que este video se puede hacer muy largo, tío Es que se puede hacer muy largo Mierda, coño puta Chema, estas son las únicas fichas que te tiran Sí, exacto Y las únicas que me como Mira eso, Brian GT nivel 5 Puto viciado Sale al lado Sale a la derecha Punto 1266 Madre mía No tienes vergüenza Aquí te toca ¡Josema! Pues si es Josema No puedes pensar ¿Te quieres dejar de repetir eso? La madre que te pare ¿Qué es más cancino? Saco ficha Saca ficha Vaya Vuelvo a tirar Como ficha Y cuento 20 ¿Cómo que cuento 20? Me cuento 20, primo Que soy muy malo en este juego, tío Es que hace que hay habilidad Pero ¿cómo puede ser? En realidad es puta chorra O sea, no tiene más Esto O sea, esto O sea, el Dawsur se queda atrás Se queda en modo fácil Saco ficha Bueno, campeonatos Ha ganado torneos de esto, eh Ehm, chaval Vuelvo a tirar Yo tengo un trofeo En casa del campeonato de partida Saco ficha Joder, este ya ha sacado todo Brian ¿Qué juego? ¿Qué? ¿Me den por culo? Ya, me gato ahora Es que ¿Cómo puede ser tan bueno? Es que Es que es muy bueno el puto partida Escúchame Que me he salido de la sala ¿Cómo? ¿Cómo estás? No lo sé ¿Cómo lo has hecho? Mira, déjalo Chema ¿Josema? ¿Pero puedes poder entrar? ¿Josema? Sí, sí que puede Entra otra vez Te tiene que dejar Voy a ello Pero es que no sé qué toco ¡Josema! Pues no toquen nada Saco ficha Es que los hay tontos Luego estúpidos Y luego está Chema Pero ¿Pero qué es eso? Pues sabe qué has hecho Saco ficha Seguro que me ha dado Abandonar, tío Un botón bien grande Por ahí Abandonar Y le ha dado Míralo Está arriba a la derecha Bien grande Ahí Le ha dado Abandonar Izquierda, izquierda Pero bueno Que no, tío Que solo le Me cago en Dios Oye Esas blasfemias ¿Ha vuelto a salir? Sí Se me ha salido Tío ¿Pero Josema? Escuchar ¿Pero estás echando? Que me está echando El puto parche Saco ficha ¿Que te está echando? Es que Es que ni en el parche Te quiere ¿Se puede saber Por qué te está echando? Ay, que me he mutado Piste Se va a mear En el bote Colacao Josema Ay, que se ha muerto Se lo tira Que le toca Que se muere Ay, que me falta el aire Tronco Rompo el puente Rompo el puente Vuelvo a tirar Saco ficha ¿Cuánto le han pagado Al Al tío que dobla esto, tío? Han dicho Por favor, matadme ya Joder Que se juega tomo tirado el tío Saco ficha Vuelvo a tirar Doble No, porque no ha jugado el chupa de dos conmigo Y con Josema Mentira No es mentira Es verdad Yo eso lo he oído en algún lado Mentira No es mentira No es mentira Hostias Que me estoy acordando Soy yo O llega la una y media Y nos volvemos un poco tontos Eh, pues no es coña Esto Está distinta pura A la dos de la noche Saco ficha A tomar por culo Yo, que deja de sacar fichato el puro rato Pues que rompa el puente el subnorgay este Sí, hombre No digas lo que ibas a decir Que ya ahí Ya vienen los de feminismo, eh O sea, más Súmate cuatro Mentira No es mentira No es mentira Vuelvo a tirar Saco ficha Venga, ya Haga ficha Alex puede comerte un huevo seguidas, eh No, yo no puedo comerte El junujú este Saco ficha ¿Qué coño de tu padre? Rompo el puente Vaya, hombre A tomar por culo Masacre, masacre Vuelvo a tirar A ver Como ficha Y cuento veinte ¿Y se me cago en tu puta madre? ¿Pasa algo? Vuelvo a tirar Va a morir, va a morir Tu puta madre Pero ya está, eh Como ficha Y cuento veinte Sí, sí Pero no va a contar muchas más veinte, ¿no? Oye, que nos gana Acaba la puta partida ya Que alguien lo pare Ah, no Es canta ¡Ah, te ha censurado! ¿No ha censurado? Vaya Te ha puesto hijo de Doda No El mío es hijo de puta No me gusta jugar con él No me ha censurado A ver si Voy a poner puta Y Madre que eres una puta Una puta Que la pario Una puta No me las he enterado La podría poner Tío, puente La podría poner Ángel Pon música de fondo Pon nuestros mayores éxitos De la Villa Musical No, tío Bueno Bueno, podría Pero no Uy Madre mía No puedo contar el puente Eh, si abrís alguien un puente Ya la hostia, eh Eh, para allá Eh, eh Puto arquitecto De los cojones A mí no me mire Yo no voy debajo Con la bárcela Pero si es que te va a tocar Si te va a tocar Quise ser arquitecto Tío, que se va con los puentes Los dos Los dos ¿Ves? Los dobles le tocan A quien te hay que tocarle A tu puta madre Si es que me toca Cago en mí Vuelvo a tirar Vuelvo a tirar Saco ficha Joder Ahora tú me puedes echar Abre puente Hijo de puta Si es que no le toca más Ahí Esa es la vuelta Ahí, ahí Solo hubiera falta Que hubiera salido un 5 Ya me cago en su madre Rompo el puente Toma Toma Ese ha sido el junju este ¿Qué me estás contando? A ver, espalda El junuj Llama junuj Vuelvo a tirar Es un palíndromo Que se lee igual De derecha a izquierda De izquierda a derecha Que te calle ya Miren, pon un puente En toda la boca Saca Tú tienes que pasar Sí o sí Cago en mago Vuelvo a tirar Saco ficha Puta, 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 puta Puta, puta, puta Espera Que ahora saco yo Saco ficha Venga ya Hostia Brian Eres oro No puedes jugar Contra bronce El semáforo No te jode Es verdad Semáforo No, pero el verde está arriba, ¿no? Claro, muy bien Ahí te has dado Pero si pon las teclas Del mando de Playstation Puta ¿Quién me ha hablado por...? Hostia, que se me sale otra vez Ah, no Ah, no No, no se me sale esta vez Co ¿Qué? Venga, hombre Jujú Que tires Saco ficha Te voy a romper todo el jujú Vente Saco ficha Oye Hijos Hijos de puta Y eso de Friendo De salir a las fichas Cabronazo Brian A ver, puto puente ¿Pero si de quien obre Eres tú? Yo esto Como ficha Y cuento 20 Hostia La ha cagao Tendría que haber contado 20 Con esta Y la salvaba Bueno Eres como un adolescente Te comes una y me cuentas 20 Jajajajajajajaja Eso es muy gracioso Lo sé Saco ficha El paño que se da ficha Oye, ¿habíamos un pacto de no hacer puente? No, perdón No, perdón ¡Hijo puta! Ahora tendrás que sacar ficha Una mierda con una catedral Brian Va a llamar por ti Rompo el puente No, no, no Hay que matar a Ángel Que llega a casa El hijo de puta No me deja pasar Vuelvo a tirar Vuelvo a tirar Como ficha Y cuento 20 Vuelvo a tirar Ah, sí No 28 Sí, sí, sí Lo matas Como ficha Y cuento 20 Vale, ya que masacre Hostia Hostia Si no fuera porque Porque tengo un puente puesto Me rompo el puente Me cago en Vuelvo a tirar Hostia Como ficha Y cuento 20 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ya tengo que jugar Ya tengo que jugar Te has engañao Te has engañao Mata al verde Mata al verde Como ficha Y cuento 20 Salvao Vuelvo a tirar Mátalo Mátalo Hola Saco ficha Qué pringao Es verdad Como les ha pasado Como ficha Y cuento 20 Salve de una forma De que mora Es que salga Saco ficha No, otra vez No Ahí va ¿Qué ha pasado? Saco ficha Uy, pues casi Es que ten seguro Esta partida es muy tensa ¿Eh? La veis Estamos todos muy nerviosos Falta alcohol Parchís borracho Yo lo veo En directo Saco ficha En directo Yo llevo Yo llevo ventaja ya Entonces ¿Estás borracho? Está borracho Tú eres tonto Que es otra cosa Vea, una fichata Que madre mía 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 Saco ficha Que sí, que sí Ya voy, ya voy Ya voy Hostia, que suerte Estaba a punto de Quedarme ahí Puta Tu coño lo disfruta Puta Puta, 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 puta Que no me llames Puta Ángel Ángel, tú has visto Breaking Bad, ¿no? Eh, sí, entera Lo de Me cago en Vale Si no me dan más pistas Joder Quería que no sepas dar cuenta Pero me cago en su madre El capítulo de Se pone La yonki al otro Saco ficha Se pone el yonki a la mujer Y dice Puta, 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 puta Que no me llames Puta De verdad Sí, pensaste la primera temporada Vuelvo a tirar La primera o la segunda Una de esas Como ficha Y cuento 20 20 La verdad es que tiene momentos ahí Guapos en la serie Que más mola Como ficha Y cuento 20 Saco ficha ¿Te voy a sacarla? Me cago en su padre Que ha hecho otro puente Ya, pero eso lo tengo que romper Ya Sí, el único Tengo que romper Y tienes una ahí en el 4 Vuelvo a tirar Has hecho lo que podías hacer Tío, dejarlo Tío 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 Es el único Que no tiene nada Amarillo cerca Oh, Dios Tío Es como la vida Esto es como la vida real No te comes una polla Exacto Todos tienen Todos tienen un adentro Menos yo Joder Qué romántico Joder, tío Vida, ¿me quieres deshidarme? No, no Tranquilo, que no Saco ficha Ahí, ahí Hola, hijos de puta Ahí, ahí, bien jugados Qué buena pacifista Qué buena pacifista Cago en tu estampa Esa es Esa es No podés Como ficha y cuento 20 No podés Como ficha y cuento 20 Hostia, ¿me pongo a dos de minero O a una de Brian? Joder O sea, es que me podías haber matado con el 20 Y haber entrado, ¿no? No Sí, porque estabas en el 27 O sea, es como ficha Saco ficha Ah, ya, pero no lo he No lo había visto Gracias, gracias Da igual, da igual Ay, yo Y tengo que meter Ya, muy Está todo pensado Nos avanzaremos poco a poco con todas Es Pokémon Hazte con todos B, C, D, E, F, G Josema, que te toca Que estabas pensando en una estrategia ¿Qué estrategia, Diego? Fichas Saco ficha Mueve una, mueve a otra Es que no tiene más Oh, Dios Que no va a Femes Arquitecto de los cojones Abre Vaya, ¿te aguardas ese dos que me has matado? Josie Vamos a pasarlo muy bien Ahora empieza la película full ficción ¿Te imaginas? Vamos a pasarlo muy bien Vuelvo a tirar Si no, duele, llora Ay Luego, ¿sabéis a cuál podemos jugar? Al Pitureja A ninguno A ninguno Pues me voy a dormir Vuelvo a tirar Cabronazo Al Chúpate 2 Que te calles Si el único que tiene que madrugar mañana eres tú Por eso Cuento 10 Pues por eso no es la pela José, José Al Chúpate 2 Mentira No es mentira Exacto Luego he jugado al Chúpate 2 Y cuento 20 No te habías dado ni cuenta, ¿no? Qué gracia de los cojones, macho ¿Esto qué es, tío? Pero que Vuelvo a dejar Saco ficha Yo creo que la premisa del juego es cebarnos con Josema y ya está Como en todos lados El problema es que El problema es que Como Brian no abre el puto puente voy a perderlas todas las mías Rompo el puente ¡Sii! Vuelvo a tirar Pero eso no es puente, ¿no? Abre otro puente, sí ¿Eso se cuenta como puente? Sí Si es del mismo color, sí Pero tú no ves que puedes pasar Tú ves que puedes pasar por aquí Por las cárceles ¿Me estás haciendo un bukaque o qué? Ya ves Yo lo siento Pero es que te quiero ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Navi! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pon tu ficha y cuento 20 ¡Ay, Dios! Pobre Josema, tío Es que no da un palo al agua Es que Solo sirve Solo sirve para que no aprovechamos de él Yo creo que la máquina le pone 5 a esa posta, ¿sabes? En plan, vamos a darle 5 a la chaval Porque si no Es que si no Es que si no Es que si no ni juega, ¿sabes? Como ficha y cuento 20 Ahí va No puedo con ninguno de estos Me cago en Voy a perder esta Estoy a todos Que aún me quedan 2 ¡Escapa! No podés Prefiero escapar esta, ¿sabes? Brian, no abres el puente Que nos cepillamos a Ángel en un momento Hombre ¿Quién ha dicho a abrir? ¡Ay, puta! A ver si te crees que estas antenas se juegan a... Cuento 10 ...y te han ganado abriendo puentes ¡Hostia! ¿Viste? Ganan ¡Hostia! Como ficha y cuento 20 20 de tus cojones No puedes contarlo ¡Ah, no! ¡Sí, sí, que puedes! ¡Ja, ja, ja! Mmm, con la de hielo que tienes Brian, que abras el puente, coño No lo abra, Brian Eso va a ser la puta matanza de Texas ¡Saco ficha! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre! Eso, eso Levi win Yo me la juego Es un malote, ¿eh? Hostia Abre puente, Ángel Como ficha y cuento 20 ¿Qué puente que dices? Pero... Pero ese hijo de puta ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Antes de que pongo huevo! ¡Vuelvo a tirar! ¡Salvao! ¿Pero qué me estás comentando? ¡Cucú! Como ficha y cuento 20 Vuelvo a tirar ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Saco ficha! Es que le tendría que haber salido un doble No me jodas ¡Ya no me jodas, tío! ¡Abre la puerta, Brian! ¡Abre la puerta, Brian! ¡Abre la puerta! ¡Vení, séntate cerca! ¡Que tus ojos me cuentan! ¡Como ficha y cuento 20! Brian, Brian, ahora abre ¡Abre! ¡Abre la puerta, que te cuento de historia! ¡Abre la puerta, de la puerta! ¡Te cubre la puerta! ¡Saco ficha! Esa canción existe, por ahora me parezca ¡Mierda! Es que no quiero abrir Es que no Que abras Se lo está deseando Saco ficha Brian, Brian, Dios, mierda Pues yo creo Cago en Dios Saco ficha Saco ficha Por pena Vuelvo a tirar A tirar máquina que trata por pena ¿Qué haces, tonto? Si hubieras tirado No podrías haber sacado otra ficha ¿Qué? ¡Josemar, no entiendes! ¡Josemar, se venga del mundo! ¡Ay, me cago en Dios, es verdad! Ay, te tengo que... Ah, no, puedo hacer puente Hijo de puta Brian, abre Que ahora ya no podemos hacer nada Vaya Saco ficha Estás entre la espada y la pared ¿Qué te caes? Hijo de puta, lo ha cerrado No, no, pero Josemar Es peligroso, eh Saco ficha ¡Ja, ja, y perfecto! ¡Corre, Josemar, corre! ¡Corre, pequeño Forrest! Se me ha muerto Hostia Le ha dado un colapso de tanto pensar ¿Josemar? ¿Minero? No, 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 no Saca ficha Ahora ¡Ahora! ¡Es la oportunidad que esperamos! ¡Atacad! ¿Me vas a dar el puente? No. A los de paterna no les abro ni la puerta de casa. Que deis miedo a que os robe. ¡Rompo el puente! ¡Rompo el puente! ¡Vuelvo a tirar! ¡Ángel! Sí, sí, corre, corre. ¡Cuento 10! ¡Pero no te vayas, cobarde de mierda! ¡Como ficha y cuento 20! ¡Uy, le he cagado! Bueno, Ángel, gracias por haberme dado cuenta. Le he cagado bastante. Sí, gracias, eh. No le he pensado. Me podría haber comido primero a Brian y... ¡Uy, hostia, qué puto! Pero bueno. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se ha rayado? ¿Qué te lleva a matar? ¿Qué te lleva a caer? Es que la esquina ya está bugueada. Tiene que quedar en el interior. ¿Cuál está bugueada? ¡Vuelvo a tirar! ¡Saco ficha! ¡Ah, sí! ¡Saca ficha! ¡A mamarla! ¡A mamarla! Te voy a pasar una foto, Ángel, de mi cara ahora mismo, hijo de puta. Se me salen las venas. ¡Vuelvo a tirar! ¡Tiqui! ¡Ay, no puedo contar 20! ¡Me cago en sus muertos que se ha ido pa'lante ya! ¡Josema! ¡Abre el puentecito! ¡Ábrelo! ¡Que ya te voy a dar una mierda! ¡Saco ficha! ¡Ábrelo, ábrelo, 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 ábrelo! ¡Que viene! ¡Duarte, comételo! ¡Que viene! ¡Sí, ojalá! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Que como se me ha tirado un huevo de fichas, pues lo mismo no abre! ¡Ya ves! ¡Joder! ¡Vuelvo a tirar! ¡Madre mía, qué fichas! ¡Así todo el rato, así todo el rato! ¡Cobarde de los cojones! ¡Sí, hombre, me la meto yo! ¡Hasta que no abra, no hay tu tía! ¡A ver, siguiente parte yo te toco a... ¡Vuelvo a tirar! ¡Me abres el puente! ¡No! ¡Ponte a los de ángel! ¡Posemos que abres el puente cuando llegue! ¡A ti menos, qué coño! ¡A ver, si yo te lo abierto! ¡Sí, porque no te quedaba otra, de gracia! ¡Aquí nadie ha abierto un solo puente por querer, eh! ¡Aquí todo sé por obligación! ¡Qué cojones! ¡Uy, he pisado un sapo! ¡La misionera abuela! ¡Regálame algo por Navidad y que sea un puente abierto! ¡Me cago en la hostia! ¡Saco ficha! ¡Aquí matará a Ángel, eh! ¡A lo tanto, no gana! ¿Qué os estoy diciendo todo el rato? ¡Pero no! ¡Cebémoslo con Josema! ¡Qué problema hay! ¡Que tú no eres más que un trampolín, tío! ¡No hacemos más que saltarte! ¡Te matamos! ¡Toma! Logro desbloqueado, ha prohibido el paso ¡Sí, cuando haces dos puentes a la vez! ¡Ese me lo doy hace mucho tiempo! ¿Quién ha puesto...? ¡Me cago en vosotros! ¡Un tres, Duarte! ¡Un tres! ¡Toma! ¡Tres! ¡Mátalo! ¡David, mátalo, que me tienes! ¡Toma! 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 ¿Me da ese puente o qué coño te da ese puto pere? ¡El puente no se abre hasta que nos matéis entre vosotros! ¡O sea, voy a poner! Esto se está poniendo... Hay tensión por lo que veo, ¿no? Hay tensión. ¿Por qué se me ha movido alguna, tío? La gente está... ¡Me cago en la leche! He perdido diez. Tío, o sea, son las dos de la mañana. O sea, podríamos estar de fiesta... ¡Vuelvo a tirar! Pero no, estamos jugando el Parchís. Y luego tú te preguntas por qué tienes novia, ¿eh? Ya, 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 lo sé. A ver, no es aplicable porque tanto Brian como yo tenemos y el chaval este que me acaba de olvidar su nombre... No sé si tendrá uno. Duarte. ¿Tú tienes novia? Sí, se llama izquierda y derecha, como la mía. Me rompo el puente. ¡Me cago en la mía! Vuelvo a tirar. Pero no es que solo me queda una ficha. ¡Hombre, Chema! ¡Bien! ¡No has hecho otra vez el puente! ¿Qué ha pasado? Que podría haber hecho otra vez el puente y se lo ha olvidado. No podría haber hecho nada. Sí. En la esquina otra vez. Jale, no se... ¡Saco fichas! ¡Mierda! ¡Mierda! Vuelvo a tirar. Pero, pero mojo que se va a sus errores. Así es donde va duele. Saca ficha Ángel. Sí, 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 que lo he sacado. Yo, Ángel, dejé de ir aquí. El barrenbero. Ha llegado a su casa, el barrenbero. Vuelvo a tirar. ¡Uy! Escuchad, pa' que son las fichas. Tirártelas a la cabeza. José, José, mao. ¡No te me cebes! ¡Hostia, que no, chaval! ¡No te me cebes! ¡No te me cebes! ¡No te me cebes! ¡Que va a ganar Brian, eh! Nos costó mucho decir, pero va a ganar Brian. ¿Y? Bueno, no voy a perder siendo challenger en esto, ¿sabes? ¿Qué va a ganar Brian? No puedo hacer otra. No, tío. Eso no. Es un ser mal compañero de juego. Brian, Brian. Brian, un 4. Brian, un 4. Necesito un 4. José, José, maa, de verdad, pre... ¡No! José, maa, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, prefieres que gane... Que gane Brian, a que gane yo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Joder. Se le tenía más asco a él que a mí. Pero nada, 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 nada. Vuelvo a tirar. Ya hablaremos de la temporada de arranques este año, ¿eh? Ya hablaremos de la temporada de arranques de este año, ¿eh? Aunque no, es que a mí me tiene más aprecio que a ti. Bueno, bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Vale, José, maa, José, maa, mojate, mojate. Aquí, adelante de las tres personas que van a ver este mierda de vídeo. Eh, mojate. ¿A quién quieres más? Ahora ya no a mí. Me cago en tu padre, Duarte. Pues te va a ver a ti porque hay que dar más contigo que conmigo. A ver, a ambos os tengo... Como ficha y cuento 20. A ambos os tengo un amor de perro. O sea, se os ha ido cogiendo cariño al paso del tiempo. Así que ya no puedo deshacerme de vosotros. Pero eso no responde la pregunta, es un normal. ¿A cuál quieres más? Ángel, Ángel, ¿tú conoces a su prima? ¿Cuál? Sí, bárbara. Sí, la conozco por desgracia, sí. ¿Te acuerdas, José, maa? Ah, ya por dios. Digo, si no, era nada. ¿Qué? Chicos, chicos. ¿Vosotros conocéis a sus amigos? ¿Cómo ficha y cuento 20? No tiene esas cosas. La chica, la chica yeye, yeye. ¿Cómo era la canción, José, maa? De la chica yeye. ¿Cuál? ¿La chica yeye? ¿De tu prima? ¿Ande vas? ¿De qué puta madre? No, pero no me acuerdo. Duarte, ahí estamos. Puta. Tiene que romper igual. ¿Pero por qué no puedo coger este? Un 4. A ver, un 3. Sí, lo puedo volver a poner. Vuelvo a tirar. Gracias, por el amor de Dios. Vuelvo a tirar. Haz puente, haz puente. A tomar por el culo. Saco ficha. ¡No! 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 Como ficha y cuento 20. ¡Que va a ganar Brian! ¡Josema, que gana Brian! Que no, que Brian no pase de ahí. ¡No, y una mierda! Creo que no. Que va a ganar Brian. ¿No puedes contar 10 años? ¡Que va a ganar Brian! ¡No, y una mierda! ¿David? ¿Qué? ¡Talón, un 4. Saco ficha. ¡Saco ficha! ¡Vuelvo a tirar! ¡Uf! José, ábreme, por favor. ¡Qué alivio, chaval! En un momento... José mata... Bueno, no, José no. Duarte, mátalo. ¡No, mátalo! ¡A Brian, a Brian! ¡Vuelvo a tirar! ¡Vuelvo a tirar! ¡Vamos el avión, José mata! ¡Saco ficha! Yo tengo coche. ¿Y qué? Te puedo... Es como Mike Wazowski. ¡Eh, eh! Tengo un coche. Es un coche genial. Te puedo llevar... ¡Una vuelta! ¡Cáles de coche! ¡Ofía! ¡Qué bien, eh! Recuerda, David, te vi al... Yo te vi al medias mar sano y salvo. ¡Sí, pues te he visto salvo! ¡Ven, verdad! Creo que los suscriptores... Deberíamos hacer una sección de historia. Creo que los suscriptores no conocen esa maravillosa anécdota, ¿eh, Brian? ¿Eh? Que creo que los suscriptores no conocen esa maravillosa anécdota. ¿Te trabajas en mi micro o qué flipas? Aquella maravillosa en que dijiste... Yo dije, ¿pero tú estás seguro de conducir? ¡Ven, vía, chaval! Y echaste... ¡Pum, pum! ¡Defende, por favor! Rompo el puente. Vuelvo a tirar. ¡Mierda, coño, puta! ¡Toma! ¡Mosacri! ¡Ya puedo perder! ¡Josema! Pero cuando te salen dobles y te sale rompo el puente, ¿por qué no haces uno con uno y uno con otro? No se deja. Porque no se puede. Vuelvo a tirar. ¡Josema! ¡Lo tienes a punto de caramelo! ¡Vuelvo a tirar! ¡Josema, lo tienes a punto de caramelo! Te aviso. La próxima vez no será un susto, ¿eh? Lo tienes a cinco. ¡Josema, lo tienes a cinco! ¡Lo tienes a cinco! ¡Mueve con él de atrás! ¡Con el de 65! ¡Mueve con ese! ¡No! ¡Pero tú eres tonto! ¡No! ¡Vamos! ¡Josema! ¡Ponel ambos! ¡Pero cómo eres tan tonto! ¡Qué se me ha pasado, tío! ¡Qué se me ha pasado, lo juro! ¡Corre, Willy! ¡Corre! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Un sagrado, chaval! ¡Es que eres tonto, tonto, tonto! No, cinco al doce, nada. ¡Joder! Ha ganado. Bueno, le tiene que salir. ¡Me cago en Dios! ¡Ha tirado de dos! ¡Duarte, que me ablas la puta puerta! ¡Ya te lo hablo! ¡Qué tonto! ¡Hadrime la puta puerta, coño! Me gusta cómo piensas. David, me gusta cómo piensas. ¿Quién es? ¡Que me abro la puerta, te he dicho, coño! ¡Vuelvo a tirar! ¡Cuento diez! ¡Venga, Joséma! ¡La primera que metes! ¡Joder, macho! ¡Me cago en tu padre! ¡No! ¿Cómo eres tan tonto? Eso es ser muy pringado, ¿eh? ¡Tío, había ganado! ¡Cuento diez! ¡No, no habías ganado! ¡A mamar! ¡Un perder, eh! ¡David, si puedes matar Ángel! ¡Si puedes matar Ángel! ¡Josema! ¡Pero qué asco! ¡Pero cómo me tienes puesto en tanto asco! ¡Que soy tú, bro! ¡Soy tú, cole! ¡Coño de la madre! Final de la partida ¡No, tío! Lo peor es que hemos perdido 1500 fichas cada uno ¡Guau! ¡Qué desgracia! ¡Un jugador ha abandonado la partida! ¡Bien! ¡Me quedan! Voy a jugar al bingo ¡El resto del vídeo! ¿Cuánto dura el bingo? Eh, no lo sé Creo que media puta hora O 45 minutos ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!